Abelito Surriel, servidor por naturaleza Abelito, 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 Abelito Rafael Hernández quiere un camión, Abelito, en el ayuntamiento, Abelito y en este 24, Abelito, Abelito quiere el pueblo, Abelito Abelito, 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 Abelito Surriel, Abelito trabaja con transparencia, Abelito, porque es desde chiquito, Abelito su educación fue predilecta, Abelito Abelito, 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 Abelito Abelito, 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 Abelito honesto y capaz, Abelito en la sociedad, Abelito siempre apoyando el deporte, Abelito y actividad social, Abelito por amor a mi pueblo, Abelito Surriel, el alcalde que Gaspar Hernández necesita Abelito Abelito, 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 Abelito en barrio Candor, Abelito en el bejuco blanco, Abelito en todos los barrios, Abelito él es el candidato, Abelito en el 2024, Abelito nos tomaremos un cafecito, Abelito en el ayuntamiento, Abelito con el triunfo de Abelito, Abelito 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 yo soy la yotra PRM PRM Abelito Abelito, Abelito, Abelito ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡2428! ¡Alcalde! ¡2428! ¡Alcalde! 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 ¡Lleva! ¡Gaspar Hernández te quiere! ¡Ya!